Hola que tal miquito de youtube bienvenidos a un nuevo video video del canal de quien? de isabela de niña isabel ese video se llamara como ganar premios es un video es una tienda que nos va a obsequiar unos detalles para entregar el 23 de diciembre así que vamos hoy a lanzar son cinco preguntas de cinco vídeos que acabamos de dejar en la descripción sí sí entonces esas son las preguntas que ustedes tendrán que responder la leeré yo porque pues la niña no sabe leer una que acabamos en la descripción está el link del video dice es una primera pregunta es así la siguiente sí en el video las aventuras de isablos una tarde en el centro comercial santa lucía plaza neiva huila en la edición del video escribo que estamos en otro centro comercial que centro comercial escribo y en qué minuto esa pregunta la tendrán que responder sí y segunda pregunta manda las respuestas segunda pregunta en el video las aventuras de isablos 2 una tarde en el centro comercial san pedro plaza se le hace una mención comercial a una empresa que nos quiso colaborar con la difusión de nuestro canal se le hace una mención comercial a esa empresa cuánta a qué empresa y cuántas veces aparece en la mención en ese video aquí abajo en la descripción está el link de ese video acá abajo en la descripción está el link de ese video link del video tercera pregunta en el video se le compró el se le compró ya el regalo del cumpleaños a isabela el teléfono de Nancy 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 la pregunta es isabela se pone a jugar con una pelota si de qué color es la pelota de qué color es la pelota que pone a jugar isablos si vamos sigamos sigamos esta sería la cuarta pregunta en el video probando frutas artificiales se acuerdan cuando probamos frutas artificiales si si se acuerdan de qué problema no, no vaya a decir qué gusta probamos no vaya a decir oye en el video que probamos frutas artificiales versus fruta verdadera vean el resultado parte 1 pregunta es cuántas frutas y qué sabores probamos así que aquí en la caja de descripción está el video está el link del video para que lo vayan a ver y nos escriban esa respuesta quinta pregunta en el video comparación de precios de supermercados capítulo 1 supermercado popular versus almacenes éxito pregunta cuáles son los precios que escribimos por ahí escribimos otros unos precios nos tienen que dar la respuesta de cuáles son los precios si entonces envía las respuestas al número de whatsapp 320 969 2201 envía las respuestas de esas preguntas tienen que ser totales completa la respuesta de esas 5 preguntas diciendo su nombre diciendo su ciudad y el día 20 de diciembre nos estaremos poniendo en contacto con ustedes para decirles si usted ganó premio o si el premio se estará entregando el día 23 de diciembre por domicilio pero para dónde va la niña isablos los amiguitos quieren que la niña isablos les diga algo porque ya hable entonces ahorita habla que les va a decir a los amiguitos no se no les va a decir nada no sé pero bueno entonces nos pedíganle a los amiguitos que vean los videos de acá abajo en la caja de descripción no sé qué decirle acá abajo en la caja de descripción amiguitos dice que no sabe qué decir bueno cuando apagamos la cámara ahí se le pone ay amiguitos yo por qué no le dije a los amiguitos esto espere papi espere la voy a apagar tantico no 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 apague le dije algo pero dígame que le digo pues díganle a los amiguitos que se animen a concursar y a participar por los premios que estarán entregando Isablos ala de acá ya me olvidó ya me olvidó tirar papi bueno amiguitos entonces eh no se les olvide participar ¿cómo es Gers? díganle 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 a los amiguitos participar concursar por los regalitos que están entrando Isablos pero si yo iba a decir bueno díganle díganle entonces es un caso entonces amiguitos eh muchas gracias por ver este video y no se les olvide participar por los premios por ahí estaba la niña Isablos no se les olvide participar por los premios si vean todos nuestros videos véganle yo una cosa véganle díganle vean todos nuestros videos y los que se vienen ahorita del fin de año así que muchas gracias amiguitos vamos a ver nuestro video ¿cierto? si chau 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 Gracias por ver el video.